de Antioquia, Juan Pablo López, vamos ahora al oriente donde el gobernador encargado de Antioquia, Juan Pablo López, recorrió las diferentes obras que adelanta el departamento en el municipio de San Francisco. Entre las más destacadas se encuentran las bicimotorrutas que están siendo calificadas como la revolución de la movilidad en el campo. Los campesinos de San Francisco saludan el cambio para su calidad de vida que le significa la construcción de estas bicimotorrutas de unos tres kilómetros. Obras que también se vienen ejecutando en otras localidades como Caramanta, Abriaquí y Santo Domingo. Es una infraestructura especialmente pensada para estos caminos tan complicados. ¿Qué ha habido? Para estos caminos tan complicados donde los arrieros hacían sus recorridos por horas, sus cargas llegaban completamente dañadas. Tras recorrer el municipio, el gobernador encargado también revisó el avance de la reconstrucción de la estación de policía y se comprometió con la pavimentación de vías urbanas y de la segunda etapa del jardín de vida. Una obra que por más de 12 años no pudo tener un avance o una intervención significativa y que hoy habilitó un lugar adecuado para las operaciones de nuestra Policía Nacional para su seguridad. Como es costumbre, el gobernador encargado de Antioquía, Juan Pablo López, llegó en bicicleta hasta este municipio del oriente antioqueño ubicado a unos 100 kilómetros de Medellín.